En el año 2022 no va a haber abastecimiento del 100% porque simple y sencillamente los laboratorios, a pesar de que están comprados los medicamentos, no los pueden entregar. Esa es la realidad. Se irá resolviendo paulatinamente en todo el mes de noviembre y se llegará a finales del año a un 90%. El 100% no se va a lograr definitivamente. ¿Eso significa que no es problema del doctor que está rectorando la Secretaría de Salud? No es problema del doctor Mateo. Esa es una situación que parte primero de haber eliminado el fideicomiso abruptamente. Una entrada a licitar tardíamente, hacer la compra directa porque ya habían mafias organizadas que estaban para hacerle una gestión errónea a él. Y en este momento ya se compraron los medicamentos, pero no depende de él. Depende de los laboratorios. Y vuelvo a repetirle, ellos se han comprometido en 30 hasta 120 días a entregar los productos. Y aquí no vamos a ocultar el sol con un dedo. No habrá el abastecimiento del 100% este año en los hospitales. Llegará más o menos a un 90%. ¿Considera usted que en estos cuatro años de gestión del doctor Mateo podría eliminarse a estas mafias que le han hecho tanto daño al país? Ya se comenzaron a eliminar. De hecho, ya despidieron un montón de personas relacionadas con corrupción. Aquí lo que yo quiero ver es la acción del Ministerio Público. Que se le presenten las pruebas y el Ministerio Público haga los requerimientos fiscales contra estas mafias organizadas. Que ahí están las pruebas, en el Ministerio de Salud. ¿Hay políticos en esto? Políticos del anterior gobierno metidos con empresarios inescrupulosos, compañías fantasmas, gente, mafias coludidas de administración. Ahí había un engranaje total para robarle al pueblo hondureño. ¿Exdiputados? No sé si hay exdiputados, pero sí hay muchos empresarios y muchos personal del Ministerio de Salud.